Nada más conocerse la ruptura de Marina e Isaac, así como los detalles de que se mudaron a vivir juntos y duraron apenas dos semanas, saltaba la sorpresa. No solo la historia de Marina y Lobo se ha terminado, sino que el tentador habría encontrado el amor con una tentadora que también vivió la experiencia en República Dominicana. ¿Pero de quién se trata? Pues bien, después de los rumores de una participación en un nuevo reality, el Lobo sigue dando que hablar nada más emitirse el seis meses después, donde confirmaba sus seis meses de relación con Marina. Bella es la tentadora que ha sido vista en actitud más cariñosa con el tentador estrella de la tercera edición y testigos hablan incluso de besos en una discoteca. Pues bien, ella ahora ha roto su silencio primero para confirmar que lo ha dejado con su pareja y segundo para aclarar que no está con Lobo. ¿Y tú quién crees que será? Déjanoslo en los comentarios.